Bueno, sí, estoy enamorado Pensé que no estar juntos era lo mejor para los dos Yo sabía que iba a llegar este momento No sabía cuándo Quiero venir a vivir a Colombia Este, neta, son hermosos, son lo máximo Así que estoy muy feliz, me siento como si estuviera en casa Espera, me gustas Pero no eres la única ¿Qué tiene esa chica? ¿Por qué todo el mundo cree que es tan especial? Voy a hacer un show Hoy hay un show que en el festival Ok, es una nueva mañana Un beso Cerca de la tempestad Es tan distinta que yo no tengo más cuarta ¿Nita? Bueno, bueno, entonces hablaremos más tarde Ok, seguimos siendo amigos, ¿no? ¿Eres un show?